Buenaventura es una de las ciudades del país donde se concentran los mayores índices de pobreza y violencia como consecuencia del conflicto armado, la presencia de grupos criminales y el abandono estatal. Este escenario ha puesto en alta vulnerabilidad principalmente a las mujeres, quienes han tenido que padecer el horror de la persecución que muchas veces ha terminado en el feminicidio. Y eso obedece también al cambio del rol de la mujer. Hoy la mujer en Buenaventura transgredió unos límites que establecen los grupos armados, el conflicto armado en la ciudad. Y una forma de lesionarla lamentablemente es la muerte, pero eso también manda un mensaje de zozobra y de control sobre el territorio, control sobre un territorio que tiene muchísimas aristas y muchísimos intereses. Según esta activista social, los grandes intereses que existen por parte de poderosos grupos sobre el puerto de Buenaventura ponen en gran riesgo la integridad de las mujeres que allí habitan. Y al final, todas estas violencias, todos estos intereses terminan materializándose en el cuerpo de las mujeres, que se les racializa, todos los estereotipos de la colonia, los estereotipos en los que hemos estado nosotros las mujeres negras, pues en el tema de la violencia también opera. El mensaje que desde algunas organizaciones sociales enviamos a la fiscalía, a las autoridades de control, es que se investiguen a profundidad qué está pasando con el tema de las violencias contra las mujeres en Buenaventura. El grado de impunidad es alto, muy alto. La presunta alianza que existe entre los grupos criminales y las autoridades ha generado la desconfianza de las mujeres, quienes por este motivo prefieren callar ante los múltiples casos de violencia de las que son víctimas antes que denunciar. Y hay evidencia de por qué no se puede confiar, porque se va, se denuncia y al poco momento los delincuentes saben quién denunció, cómo denunció, la presión que se tiene sobre el territorio, las alianzas que hay de grupos armados legales y legales en el territorio es muy complejo. Hoy nosotras las mujeres somos un instrumento de la guerra, nos ponen a parir para dar más soldados a la guerra y realmente creo que las mujeres de Buenaventura nos merecemos un futuro distinto. Las mujeres de Buenaventura piden la intervención del Gobierno Nacional y las organizaciones defensoras de derechos humanos para evitar que los índices de feminicidio en ese puerto sigan creciendo.